Tarinito ¿Dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañes Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Te dieron razón Que andabas En la tierra michoacana Que de la piedad Viajabas Con rumbo del agua cana Te dieron Cuando paseabas Por San Mare y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Porque me la está negando Díganle que ando en San Guayo Y voy A Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando En esta tierra tan bella En esta tierra tan bella De Cita, Cualo, Aguétamo De Apatzingana, Morelia Ya me sueño acariciando Esa carita morena A Uruguay A Uruguay A Uruguay Iré a buscarte Tacámbaro Y Pedernales A Uruguay 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 A Ciudad Hidalgo A Uruguay 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 A Uruguay